La vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Y esto lo dijo Viktor Frankl, psiquiatra y escritor vienés, después de haber pasado unos años en Auschwitz, el campo de concentración alemán. Los japoneses tienen un proverbio que dice, solo en la actividad desearás vivir 100 años. Estas afirmaciones me han servido para responder a la pregunta, ¿vivir más para qué? Todo el mundo quiere vivir mucho manteniéndose joven todo el tiempo, pero no saben para qué. Es ahí donde tenemos que poner en práctica nuestro proyecto de vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué quiero vivir mucho? ¿Solo porque le tengo miedo a la muerte? Tener una razón para levantarnos cada día, hacer algo que nos apasiona, algo que podríamos hacer por días y días sin fastidiarnos, saber que es muy probable que beneficiemos a otros, a otras con este trabajo. Saber que es un servicio a mi comunidad, a mi país, a mi planeta, darle un sentido a mi vida. Para construir un proyecto de vida, tengo que hacerme varias preguntas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuáles son los objetivos de mi vida? ¿Cuáles son mis metas y cómo puedo lograrlas? ¿Cuáles son mis talentos? Bueno, y luego el asunto se pone más interesante. ¿Qué me limita? ¿Estoy dispuesta a aprender y descubrir en mí otras habilidades? ¿Cuáles son los miedos que me paralizan? Algunas personas después de la jubilación o cuando descubren que la vida se ha ido sin que ellas se hayan dado cuenta, descubren un vacío existencial, una sin razón de estar vivas. Otras se la han pasado cumpliendo los sueños de otros, de otras, olvidando los suyos, dejando de lado sus propios intereses. Ese es el preciso momento en que tendremos que diseñar, que crear nuestro proyecto de vida. No es para agradar a los demás, no es para ganar votos para un club. Uf, se hace para mí, para sentirme útil, pleno, plena, otra vez, para saber que mi vida tiene un sentido, un por qué y un para qué. Nuestro proyecto de vida puede cambiar con los años, puede y debe actualizarse. Nadie puede diseñarlo por nosotros, es una responsabilidad personal. Es uno de los caminos idóneo para conocer eso que algunos llaman felicidad. Tenemos que definir qué queremos, encontrar metas realistas, después diseñar la ruta y decidir con qué iremos construyendo ese camino. Y quiero insistir, no importa la edad, el proyecto de vida también es necesario en nuestra vejez. La vida tiene sentido, no se les olvide, bajo cualquier circunstancia.